Deseando siempre que Dios le bendiga a todos ustedes, pueblo de Dios, pero que Dios le bendiga de una manera muy grande. Esos son mi deseo siempre. Quien le habla es su hermano evangelista Willy Pavel. Bienvenido a nuestro programa Tiempo Finales Bíblico. Estamos aquí porque queremos presentarle este video de este varón de Dios que las personas lo tienen como un profeta. Ya ven su estilo, es un profeta moderno de estos tiempos, no es un profeta que siempre está vistiendo ropa formar. Ahí lo vemos con un poloche apegado, bueno un suéter le llaman en otro país, pero también vemos como es su estilo de barba. La barba no la usa tan larga, sino que la usa más o menos normal. Se motila como dicen en Colombia, que en República Dominicana le dicen se recorta el pelo. O sea el corte de pelos como bajito. Y está hablando del varón de Dios Jefferson Peña y ahí donde él está en ese video es en una entrevista y el varón que está ahí entrevistándole le está preguntando acerca de la revelación que él recibió del evangelista Jefferson Peña. Yo quiero que usted escuche lo que este varón va a decir, que la persona lo tiene como un profeta. Escuche bien, profeta, hay algo sobre una revelación que Dios te dio de nuestro hermano Jefferson Peña, que literalmente no he visto a nadie que ha revelado algo con esa autoridad y que literalmente parece verdad. La revelación que Dios te dio de un bombazo que se va a soltar. Háblame sobre eso. El único profeta, digo yo, usted le pongo el nombre de profeta a usted, no lo sé, y que esté en el corazón de Dios, estoy en ti. El único que ha revelado la verdad, estoy en ti, ninguno ha revelado la verdad. Yo me digo un día, mira para arriba y cuando está arriba yo vi una bola, vi a Jefferson y me digo, esa bola es una bomba que está pronto a explotar. Escuchó, él está diciendo que Dios le dijo que mire para el cielo y cuando mira para arriba ve a Jefferson como en una bola. ¿Y esa bola de qué? Ah, tranquilo, esa bola pronto va a explotar. Y los enemigos de Jefferson van a salir ahora fuerte. ¿Cómo así? No, espérate, espérate, espérate. Me dijo Jehová, explícame eso. Vi una bola y me dijo dentro de esa bola, mira a Jefferson, yo vi esa bola, esa bola es una bomba que está apunta a explotarse. Me dijo Jehová, explícame eso. Vi una bola y me dijo dentro de esa bola, mira a Jefferson, yo vi esa bola, esa bola es una bomba que está apunta a explotarse. Y la cosa apunta se va a perder un poco, porque el culpable no quedará por el inocente, sino que se va a revelar, porque la palabra de Jehová. Yo me dijo, mira, la sangre de Jefferson está gimiendo en el cielo, en el cielo, barón, y lágrimas. Yo vi cuatro sangre llorando. Guau, barón, yo vi cuatro sangre en el cielo, barón, con lágrimas llorando. Y yo vi al padre, el padre triste, barón. Y me dijo, un hijo mío, la tierra, ha caído. Y alguien no ha salido por él a hablar la verdad. Y Dios me dijo, no le has revelado a todo el mundo el misterio de Jehová, eso porque ninguno está conmigo. Están buscando light. Están buscando dinero para ocuparse un carro. Escuche bien, escuche bien. Dios le dijo a él que ninguna de las personas actuales que están hablando de Jefferson, que están en la búsqueda, están con Dios. No, están por buscar viú, por comprarse un carro, dice el profeta. Son palabras del profeta. Bueno, le llaman profeta. Pero nadie tiene el corazón de Jefferson, porque si alguien ama a Jefferson, sangra con el Jehová al monte. Y hasta que él no aparezca, no deja su casa. ¿Dónde está? El único tolentino, barón. Bueno, ¿dónde están los cuartores? ¿Qué le he predicado? Vamos a un ayuno de cinco días. Y cuando uno en el monte, hasta que Dios no nos hable, no bajemos. ¿No aparece? Claro, claro, no lo va a hacer. Y Dios me dijo, hay un bombazo que aplombar. Y la gente que tú creas que nunca sonaban, que esto es lo que van a sonar. Hay gente que tú crees que no son culpables. Pero para, hay un bombazo que aplotó una bomba. ¡Bum! ¡Ey, espera! ¡No, Dios mío, va! Gente van a morir. Con prinfasto, gente mora, con gente en cama tirada. Porque la sangre de un inocente está gimiendo en el cielo. O sea, que con lo que tú me estás hablando a mí, ¿quiere decir que en pocas palabras, puede que Jefferson te muere? Barón, Jefferson, Dios me dijo, si está muerto bien. Me dijo, solamente hay un bombazo que va a aplotar. ¿Cuál es el bombazo? Dios me dijo, tranquilo. Solamente anuncia el sonido bombazo. Ahí da bomba. ¡Bum! ¿Va a suceder algo? ¿Algo va a pasar? Barón, hay una bomba que vete a ese repuelo con el calentero. Escuche, hermano, escuche. Él está diciendo que hay una bomba que va a explotar. Tratando de decir que a la hora que se sepa la verdad, hay gente que van a caer preso que usted ni se lo imaginaba. Bueno, hermano, ¿qué usted cree de este varón que la gente lo tiene como profeta? Pero sigamos escuchando. Y es pronto. Dios me dijo, estoy dando chance para cuando jale lo culpable. Van a vivir como gato. ¿Lo culpable del caso? Claro, barón. O sea, que son hamburgues. Barón, la sangre de un inocente está gimiendo en los cielos. Yo siento que tú eres fatigable fuerte. Barón, la sangre de un inocente está gimiendo en los cielos. El pecho está gimiendo, barón. Y su sangre gimiendo en los cielos. Y ya Dios va a ir a un pato, un decreto. Dijo, ya. Pero estoy esperando el día para mandar el juicio. Porque ya nadie va a jugar conmigo, de Dios. Bueno, hermano, de ese caso lo que se está diciendo mucho es que ahí lo que hubo fue una traición. Porque no es posible que una gente se desaparezca y ni siquiera se sepa dónde está. No hay rastro, no hay un lugar, no hay un paradero, no hay evidencia, no hay nada. Hay muchas personas que están diciendo que posiblemente haya sido una traición de su misma persona que estuvieron a su lado. Ahora, ¿quién es el culpable? No sabemos. Él tal vez tendrá cientos de personas a su lado. Pero hay personas que eso es lo que están diciendo. Pero vamos a seguir escuchando. Yo sabía que muchas personas no van a creer esa palabra. No porque no importa que la crean, critiquen, comenten mal. Háganlo. Pero el bombazo lo van a ver. Háganlo, critiquenlo, murmúrenlo. Eso me agrada. Pero entenderán, soy el profetador de parte de Jehová. El bombazo asomarán. El bombazo asomarán. El bombazo asomarán. Y dirán, él lo dijo. Tranquilo. Que Dios tarda, por lo menos. Y lo que para ti es una burla. Mañana va a ser un dolor. Queda la lengua. Perfecto. Está profundo lo que tú estás revelando ahí, varón. Siento que voy a correr, varón, hace rato. Siento, varón, que sí. Abro las lenguas que yo me entregó la última. Yo siento que esto que se va a dar parte del pedazo. Hijo mío. Padre de Dios. Santo eres Jesús. ¿Usted escuchó la palabra del varón que la persona le llaman profeta? Él predica también en culto en la calle, en iglesia donde lo inviten. Él predica. Pero escuche bien lo que él dijo. Me dijo, yo va. Explícame eso. Vi una bola y me dijo, dentro de esa bola, mira Jefferson. Yo vi esa bola. Esa bola es una bomba que está a punto de explotarse. Hay una bomba que va a explotar. Hay una bomba que va a explotar. ¿Escuchó? Lo que tenemos que orar. Pero según mucha gente, lo que está interpretando es que de su mismo círculo. De ahí es que viene el problema. Porque no es posible, hermano, que una gente sabe que el mar está en tempestad y se baja a lanzar al mar. O se baja a meterle en ese hoyo donde el último video, según se vio que él estuvo. Entonces, hermano, no somos locos. Hay algo, hermano, aquí raro. Y los culpables tendrán que aparecer y pagar, hermano. Este lamentable hecho. Los culpables estarán, míreme, frente a la justicia. Por esta desaparición. Eso sí que hay más de 300 personas hablando que tuvieron revelación, que tuvieron sueño. Que lo vieron en tal lugar, que está vivo, que está muerto. Y hay 50.000 vertientes. Pero yo sé que solo Jehová sabe la verdad absoluta. Y el que lo mató, o el que lo lanzó al mar, o el que le hizo el daño, también sabe lo que hizo y está callado. Y si es como este profeta dice, que la bomba va a explotar y pronto se baja a saber la verdad absoluta. Pues esperemos que sea así, si este profeta está hablando supuestamente de parte de Dios. Digo supuestamente porque es que hay tantos profetas hablando que ya no saben ni a quién creer. Todo el mundo tiene un sueño, todo el mundo tiene una revelación. Este profeta está diciendo ahora que lo vio en una bola. Y esa bola es una bomba que pronto va a explotar. ¿Qué usted cree de este profeta? Ponga lo que usted piensa en la caja de los comentarios. Comente qué usted opina. Sin lanzar insultos. Pero comente qué usted opina. ¿Usted cree esto? Esta revelación que recibió este profeta que supuestamente lo vio ahora en una bola. Que pronto va a explotar. Y esa bola es una bomba. Y él interpreta esa bomba como que cuando se sepa la verdad va a haber un escándalo. Y gente que usted ni se imaginó va a caer preso. Pero ya lo que está diciendo este hombre. Algo increíble. Y él está hablando como con una serie de ideas y una firmeza. Y mirele los ojos. Mírele el estilo. Mírele la mirada. Para que usted vea. Pero gloria a Dios hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le dejo este video para que usted lo comparta con los amigos suyos. Las personas que están pendientes de este caso. Compártaselo. Y dígale que un profeta salió con otra versión. Con otra vertiente. De este caso. Jefferson Peña. Pues Dios le bendiga. Dios le guarde. Y hasta la próxima. Bye.